Se usa en la India desde hace más de 3.000 años. Figura en los libros en sánscrito de medicina hindú, que es el Ayurveda, que junto con el sistema, la tradición de medicina, la medicina tradicional china, perdón, son los más antiguos que se conocen. Así que sí, se usa hace muchísimo tiempo. Se le conoce de muchas maneras, como planta del tigre, por ejemplo, porque dice la leyenda que el tigre de Bengala se revolcaba en sus hojas y después se lamía las heridas con eso, con los jugos, y con eso se curaba. ¡Quédate quieta! Y se asocia con la memoria y la longevidad, porque también el elefante, que se lo conoce por su maravillosa memoria y por ser un animal que vive mucho, también come de estas hojitas. ¡Ah, mirá vos! Así que es una planta... Ya mismo me pongo a comer en centina. Ya mismo. Acá en Argentina, de la forma que más se la conoce la centella, es por su uso en cremas y en lociones para el tratamiento de la celulitis. Generalmente uno se mira, es lo que más se suele usar para celulitis o piel de naranja, como le dicen, no sé si recuerdan una publicidad que era piel de urano o piel de naranja. Bueno, la centella se usa mucho para eso, porque es diurética, o sea que ayuda a eliminar líquidos y toxinas. Y la celulitis es justamente eso, se arma como un nódulo de acumulación de toxinas y grasa. Y ahí es que cambia la piel. Y la centella se ayuda con esta cuestión diurética, y aparte también es depurativa en general, limpia la sangre, y aparte genera colágeno. Entonces eso sirve como reparador. Entonces también se usa la planta para curar cicatrices, para evitar que las cicatrices se vuelvan muy feas, o también en heridas directas, como acá se usa el tapecue, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, también sirve para eso. A la vez también está asociado con la irrigación cerebral, así que también se usa para la memoria. Hay gente que está haciendo experimentos o pruebas, mejor dicho, para ver si sirve para la esclerosis múltiple. Es venotónico, que eso significa que sirve para venotónico. Venotónico. ¿Tiene que ver con las venas o no? Exactamente. Cuando escuchamos venotónico se refiere a que sirve generalmente para el tratamiento de varices, de hemorroides, ayuda a que no haya taponamiento en las venas, como es por ejemplo la flevitis, que hace poco me han visitado clientes preguntando por eso, y que es como que se tapona una venita y entonces ahí se termina armando o un coágulo o una bolita de grasa, y eso hace esas arañitas que a veces vemos en las piernas. Bueno, para eso también sucede mucho. Que tanto molestan a las chicas, las famosas arañitas. Exactamente. Bueno, recién estábamos viendo la foto de esta planta. Bueno, ¿es una planta muy grande? ¿Es un árbol? ¿Cómo es? No, es una planta rastrera, que se utiliza más, crece como un yullito, es pequeño, no es, es como más o menos como el tamaño de dos dedos, digamos. Es chiquito. Es chiquito, son hojas pequeñas. Eso viene, se utilizan las hojitas secas o frescas. En la dietética las tenemos secas. También hay gotas, también hay cremas. Se usa de distintas maneras. Bueno, después, la región donde más crece esta planta es en la India, Sri Lanka, China y Madagascar y África del Sur. Aunque también crece en América Central. Y, bueno, hoy en día creo que las plantas crecen un poco en todos lados por el tema de que han viajado con el hombre, ¿no? O sea, Oriente Medio sería. Sí, es una región, es Asia, y también hay una región que se llama Pantropical del Océano Índico. Sería más, que sería toda esa región. Así que incluye. Mirá con los términos que se ven hoy lunes, ¿eh? Hablando. Desde Benotónico hasta Pantropical. Y bueno, así vamos a conocer nuestro idioma. No, no, está bueno. Así que, ¿esta planta crece en un ambiente subtropical? Exacto, muy bien. Crece en un ambiente subtropical, generalmente pantanoso y húmedo, que no hace mucha luz, o sea, que al lado de charcos, de lagunas. Y a mí me parece que en Candelaria crece y se ve por ahí. Habría que ver bien fijarse, pero he visto varias que son muy parecidas. Gracias. Gracias. Gracias.